Milti y Fernando, unos amigos de mi papá, dormían en camas separadas. Ah, después de cuánto tiempo casados? Eh, como mil. ¿Ves? No importa, no, no, vos tenés que entender, o sea, ¿qué vamos a esperar? Explícame, hasta no soportarnos más, hasta cansarnos para comprar en camas separadas. No, pero yo no me voy a cansar nunca de vos. Yo tampoco. Nunca, gracias, sos una tierna, no, ya lo sé, pero igual, vos sabés que en Europa es tendencia que todas las parejas estables europeas es porque duermen en camas separadas. No lo escuchaste nunca al periodista, al que conduce por medio de la noche, bueno. No importa, no, no, a mí no me parece, convivir es convivir, si no me importan las modas, las tendencias, los periodistas, lo que hacen es su vida. Me duermo. Y Marisita tiene razón, Brendita, cuando llegue el amor dan ganas de hacer cucharita. Gracias, gracias. O sea, otra vez estás escuchando detrás de las paredes, en serio te lo digo. Ay, por favor, Brenda, nadie escucha nada, lo que pasa es que vos tenés un bozarrón también, tremendo. Yo te entiendo, Marisita, la verdad. Cuando uno está enamorado, qué sé yo, no sé, eso de compartir, dormir juntos, es hermoso, querida. ¿Quién? 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 Todo el mundo piensa igual. No hay nada más lindo que en la convivencia que estar juntos, compartir momentos, pasarla bien. Eso, querida. ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? Brenda. No, ¿Brenda qué? ¿Brenda qué? Ah, no, quédate tranquila, Marisita, que yo estoy acostumbrada a este trato. O sea, acostumbrada a hacer una chumba, a escuchar detrás de las puertas, detrás de las ventanas, a eso estás acostumbrada vos. Pero pará, no seas mala. No, no soy mala, mi amor. Te juro que con esa carita que le ves, o sea, de verdad, es un cordero, ¿cómo se dice? Un cordero degollado. Bueno, es mala, es mala, es una peste, maldita, eso es lo que sos. Siempre está la defensiva, pero a la larga me da la razón. Escúchame, Brenda, por favor, duerman juntas en la cama y disfruten. Yo no sé por qué se mete tanto. Si vos estabas acostumbrada, porque en tu familia de chiquitos dormían seis en un colchón, te cuento que no es lo normal, que la gente bien, solemos dormir separados, ¿entendés? No todos amuchados como sarro y arregladas. Yo una cosa, si vos no querés dormir conmigo, todo bien, pero yo me voy a vivir a mi casa. No, 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 no. ¿Por qué si estamos al lado? No, 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 no. ¿Y si vuelve Maribel, qué? Bueno, no sé, qué sé yo, el contrato de alquiler está en nombre de las dos. No sé qué decirte. Guacha. ¿Qué? Guacha. ¿Vos la enseñaste? Ella te enseñó a extorsionarme, me está extorsionando, es la gran Elsa me está haciendo. Por favor, querida. De verdad, no hace falta que me extorsionen, me los pedís las cosas así, atendé el timbre, te vas a quedar disparada con el primero. Sí, debe de ser Gloria que viene a ver a Santín. No, Gloria no. Bueno, rajemos, vamos a jardín, venimos. Escuchame lo de vos. No, sinceramente yo creo que esta chonga te contagió el mal gusto. ¿Estás mala dejada mi estrellita de mar? ¿De quién es? De mi abuela, Irma, sí. ¿Y esto? Esto de mi tía abuela, Ana. Es divino, simpatiquísimo el producto. Me encanta. ¿Y esto? Basta, terminala. ¿Qué tiene? Son de familiares míos, estoy llena de tías. Que murieron todas. No, no murieron ninguna. Son todas grandes. Pocos hombres en mi familia, te digo. Ah, de ahí viene tu temita. Claro, todas tías solteronas, se van comiendo entre ellas, son todas lesbianas. ¿Viene de ahí? No, 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 discúlpame, pero no. No viene de ahí. Yo soy la única homosexual en la familia. Y además eso no tiene nada que ver. Vos sos el ejemplo. ¿Eh? El ejemplo del queso. Decime una cosa. ¿Vos dejaste terapia? ¿De qué estás hablando, Willis? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque escuché que dijiste que Leticia era una traidora, una cosa así. Sí, porque lo es. Porque, no, 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 de verdad, se volvió completamente loca. No sé, está hablando sola. Se lo podés preguntar a vos misma que te lo va a decir. O sea, aparte, me hacía sentir muy incómoda. Yo creo que proyectaba conmigo, ¿viste? Que hacía transferencia, que a ella también le gustan las mujeres. Boicoteaba nuestra relación. No me alentaba, ¿viste? Que yo siga con vos. Rarísimo. Y decime una cosa. ¿Qué relación tenemos nosotras? Pues sí, es que boicoteaba nuestra relación. No. ¿Qué? Esta. Esta. ¿Pero qué somos? Esta. ¿Qué somos? No, pero, por ejemplo, yo llamo a la tía Marta y le digo, hola, tía Marta, ¿qué tal? Estoy conviviendo con Brenda. Ay, no digas conviviendo, por favor, que es una palabra muy fuerte, que parecemos una pareja súper estable y me da fobia. Ok. No somos una pareja estable. No, a ver, somos esto. Esto. Esto que está divino. Hoy somos esto, mañana. No sé qué somos. No sé, bueno. ¿Le puedo decir que sos mi novia? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? El tema de los rótulos y de los títulos de las relaciones en el 2013. O sea, mirá, las cosas cambiaron, las relaciones. A ver, los noviazgos ya no son iguales, ¿sí? Las relaciones ya no son iguales. Vos le decís novia a tu tía que debe tener 78 mil años. Y la palabra novia a tu tía no le resuena igual que a vos, la palabra novia, ¿se entiende? Es como... Sí, 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 sí. No entiendo. Definitivamente vos tenés que retomar terapia. No. Consejo. No. No me gusta ese tono, primero. Primero. Y segundo que no, porque a mí la terapia me quitó mucha plata y al fin me di cuenta que en realidad era mucho más fácil y barato la religión que me salvó, que me llenó el vacío. Igual que vos, que definitivamente cambiaste mi vida y que me haces muy feliz. Vos también. Te amo. Te amo. Yo te amo. Yo te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo.